Buenas tardes damas y caballeros familia saludito aquí nomas de placería presumiendo de esa edad muchos presumen pero pues yo oiren aquí pues presento mi fierrito mira mi leño 3006 aquí nomas dándole pero no cae nada mira ahí va uno ahí va uno ahí va uno cuantas puntas es